Chicos, hoy seguimos con los mil millones de regalos de Konami Sabéis que tenemos la campaña de las 777 millones de descargas Y nos han dado muchísimos regalos Y hoy vamos con ese regalo envenenado Sabes, como esa manzana que dices Es reluciente, parece que está buena Pero te genera dilemas existenciales Como por ejemplo, ¿Soy yo el que se come la manzana? ¿O es la manzana la que me está comiendo a mí? Bueno, que en el caso de la piña serían las dos cosas Sabes que cuando tú, por ejemplo, te estás comiendo una piña La piña en verdad también te está comiendo a ti Mierda, me estoy desviando otra vez Vamos a centrarnos Y es que sabéis que Konami nos ha regalado muchísimas monedas Muchas, una barbaridad de monedas También nos han regalado 3 jugadores con el número 7 Que son Ronaldo, Son y Kevin De Bruyne Vídeo que por cierto os voy a subir dentro de muy poquito Un vídeo explicando exactamente cómo entrenar a esos jugadores Pero hoy vamos con el pack de Pires Porque han puesto este pack de Pires Que cuesta exactamente 777 monedas Que es exactamente lo que nos regalan en monedas 777 Y es que esto te genera el puñetero dilema de la vida Si hasta hace poco me preguntabais Dani, ¿pero qué hago? ¿Me compro el pack de Francia o el pack de Argentina? O sobre todo, la pregunta que más me habéis hecho y es Dani, ¿tú crees que me da para los dos packs? Y claro, la respuesta siempre era Pues, mira, lo dudo, pero puede que sí Y ahora le metes el pack de Pires Y se va todo a tomar por saco Porque no, no da ni de coña para los tres packs La parte difícil en esta decisión Es que los tres packs son muy buenos Porque aquí tenemos a Griezmann Big Time Aquí tenemos a Messi Big Time Y aquí tenemos a Robert Pires También épico con impulso Y por si fuera poco También tenemos a Bernardo Silva ¿Sabéis lo mucho que os he hablado de este Bernardo Silva MCD? Que me parece una locura Robertson que es mi lateral izquierdo favorito del juego También tenemos a Rodrigo Tenemos jugadores espectaculares en este pack Así que no es tan fácil decidir Porque sí, chicos Es muy difícil que las monedas os den para los tres packs Pero si tienes pensado comprar monedas Para no quedarte sin ninguno de estos tres packs Tranquilo Que estoy aquí para cambiarte la vida Porque puedes ahorrarte un montonazo de pasta Gracias a los amigos de Instant Gaming Es una página que os llevo años recomendando Porque ahí podéis conseguir los mejores precios Tanto en PC como consolas Está todo ultra barato Tanto en los videojuegos como en las tarjetas Podéis encontrar tarjetas de PSN, de Xbox, de Steam Literalmente me habré ahorrado miles de euros Gracias a Instant Gaming durante estos últimos años Y además hoy empezamos una nueva colaboración Así que muchas gracias a Instant Gaming Y tanto en la descripción como en el comentario fijado Os voy a dejar mi enlace a Instant Gaming Para que podáis ahorraros un montonazo de pasta Y no, no hace falta que me lo agradezcas Porque si utilizas mi enlace También me vas a estar ayudando muchísimo Así que obviamente también muchas gracias a vosotros Por estar ahí apoyándome vídeo tras vídeo Y también por utilizar mi enlace Y ahora vamos a fichar a Pires y a ver lo bueno que es 777 monedas Veremos si lo valen Vamos ahí, Pires Oye, ¿va a dar una vueltita Pires? Oh, qué bonita la animación Venga, va Me gusta, me gusta la animación Qué bonito Pires, tío Es increíble De verdad que este pack es una locura Pires, Bernardo Silva Robertson Rodrigo Es que cada jugador aquí Divo Martínez Es que es brutal 777 comprado Sigue disfrutando de fútbol 2024 Joder, qué mensaje más triste, colega Unos fueguitos artificiales Algo Ya tienes el pack Eres el puto maestro Pues no, no 777 comprado Parece que me he comprado a Vegetta ¿Qué son estos chiros? Voy a quitar a Platini Ni más ni menos que a Platini Para meter a Pires Venga Vamos a entrenarlo Ostras Me va a hacer ilusión Creo que se puede quedar bastante bien este Pires Un jugador con una clase espectacular Vale, ¿cuánto es? 94.000 Bueno, pues 94.000 Como estos Vale, chicos Vamos a entrenarlo Os voy a dar un entrenamiento Tanto para que juegue Como interior izquierdo Como para que juegue Como media punta Sabéis que le podéis poner En varias posiciones Básicamente le puedes entrenar Varias posiciones Por si no tenéis claro Cómo funciona el tema de las posiciones Os voy a decir las posiciones Que se le podrían entrenar Se le podría entrenar Interior izquierdo Que obviamente ya la tiene Extremo izquierdo Que obviamente ya la tiene Extremo derecho Porque la tiene medio entrenada También interior derecho Porque también la tiene medio entrenada Y después le podríamos poner Media punta Medio centro O MCD Una de esas tres posiciones ¿Por qué no SD O delantero centro? Porque en su carta Pone interior izquierdo Esto quiere decir Que solo podemos entrenarle Las posiciones cercanas Por cierto, si me olvidaba También le podríamos entrenar Lateral izquierdo Es decir Todas las posiciones cercanas A las posiciones Que él tiene en la carta Es decir Como es interior izquierdo Podríamos entrenarle Extremo izquierdo Lateral izquierdo Media punta Medio centro Y MCD Pero ¿Por qué le podemos entrenar También interior derecho Extremo derecho? Pues porque las tiene Medio aprendidas ya Así que esas también Pero en ningún caso Le podríamos entrenar SD O delantero centro Porque no las tiene Medio entrenadas Y no están cerca De la posición de interior izquierdo Que es su posición natural Así que yo lo voy a entrenar Para interior izquierdo También extremo izquierdo Si quieres O para media punta Vamos a darle 12 puntos en finalización Porque quiero que tenga 90 de finalización También vamos a darle 4 puntos en pase De esta manera Va a tener al menos 80 en pase bombeado Y podrá centrar Que eso también es importante Después le vamos a dar 7 puntos en el regate De esta manera Va a tener al menos 90 en control de balón Y 91 en velocidad de regate Que es para mí La más importante de las 3 Pero también va a tener 85 de conservación de balón Que no está nada mal De destreza Vamos a darle 8 puntos De esta manera Se quedaría con 85 de equilibrio Parece que se va a quedar En 83 Pero hay que tener en cuenta El impulso Por cierto El impulso Para saber Cuando sube 3 puntos Dentro del equipo Y cuando 2 El impulso Solo importa Después De los puntos Que le suma el entrenador Es decir El impulso Es lo último Que se suma Si tú por ejemplo Tienes equilibrio 84 No es como si tuviera 86 de equilibrio Y 89 dentro del equipo No Es como si tuviera 84 Más 2 Por el entrenador 86 Más 2 Por el impulso 88 Es decir Solo subiría 2 puntos Dentro del equipo A pesar de que Tendría 86 Por el impulso Pero no El impulso va Después de lo que le da El entrenador Así que de destreza Vamos a darle 8 puntos Y tendría 85 de equilibrio Al igual que también Tendría 85 de conservación De balón De fuerza del tren inferior Otros 8 puntos Y de esta manera Y de esta manera Y de esta manera también tendría Un montonazo de velocidad 82 de potencia de tiro Y tendría 93 de resistencia Que es una locura Vamos a utilizar los puntos Y así es como se quedaría Pires Ya sabéis que yo no entreno A los jugadores por media Y aún así 101 de media No está nada mal Fijaos como se queda 88 de actitud ofensiva 90 de control de balón 91 de regate 85 de conservación 83 90 de finalización 93 de velocidad 92 de aceleración 82 de potencia de tiro Que no está nada mal Y después tendría 85 de equilibrio Y 93 de resistencia Es una locura de jugador De habilidades Tiene pase al primer toque Pase en profundidad Pase al hueco Pase cruzado Tiro de larga distancia Remate a primer toque Y encima tiene croqueta Es que es brutal De verdad Brutal Me encantan las habilidades que tiene Le pondría la croqueta de Neymar Es decir Control con la suela Y elástica Y también creo que sería interesante Si no lo quieres poner de media punta Darle la posición de interior derecho O extremo derecho Lo que tú prefieras Básicamente para que pueda centrar Con la pierna buena Tengo dos centramientos de posición Y cero esperanzas De que me vaya a salir Interior derecho Extremo derecho Pero lo vamos a intentar La primera Interior izquierdo Que ya la tiene Me parece precioso Precioso De verdad Podría haber sido derecho Pero no, no Izquierdo Y extremo derecho Perfecto Así que lo vamos a utilizar De extremo derecho Vamos a ponerlo Bueno De hecho Me he equivocado No lo tenía que haber cambiado Ya lo cambiaremos dentro del equipo Oh Nuevas camisetas Qué bonita esta camiseta Del Arsenal A ver esta Uy también súper bonita Esta creo que ya estaba Vale pues voy a utilizar Esta camiseta Me ha parecido muy 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 bonita Y vamos a ver qué tal el partido Vale vamos a poner a Pires ahí De extremo derecho Vamos a poner a Gullit por aquí Vamos a poner a Rume por aquí Cambiamos Bueno no hace falta cambiar Ponemos por ejemplo A Juágenes por aquí Frenkie por aquí Oye este Uy foden Foden hay que utilizarlo Con el Bleach Curler Hay que intentarlo Aunque Si voy a poner centros con Pires También sería interesante Poner ahí a Juágenes Porque Puedo rematar bastante bien de cabeza Creo que si vamos a jugar con Juágenes Y voy a poner a Gullit Que va a cabecear bastante mejor Que a Rume Seguro Aunque a Rume no va mal 81 de salto 76 de cabeceo Muy poquito Muy 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 poquito Creo que no le he puesto Superioridad aérea No Y tampoco la trae Y tampoco tiene cabeceador Si que tiene cabeceador Bueno Al menos tiene cabeceador Me tenía que haber traído A Erling Haaland O a Didier Drogba Creo yo Pero bueno Da igual Primer partido de Pires Os puedo decir al 100% Que Bernardo Silva Me ha encantado Porque lo he estado utilizando Un montón No sé si es exactamente El mismo jugador Diría que sí Que es exactamente El mismo Player of the Week Que salió Pero Vamos Que es Uff Vale Yo tengo un Player of the Week De Bernardo Silva Que también es MCD Lo estoy utilizando En la cuenta secundaria Y La verdad es que Me encanta Me parece tremendo Uy 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 Que jugada más bonita Pires La va a poner Pires La va a poner La va a poner La va a poner Gulit Gulit Podías haber hecho algo más Rume No hombre No Eso era una volea Era una volea Rume Pero como me haces eso No 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 Que mal Que mal Rume Me ha decepcionado Bien Bien ahí Tomiyasu Vale Pires Perfecto Va Pires Va Pires Va Pires Vamos 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 Tiene buena velocidad No sé Sigue llega Sigue llega Porque luego Se nos puede complicar El partido Así de la nada Vale Jovenes Vaya Pires No estás empezando Con buen pie Vale Buena Buena Vamos Ahí está Perfecto Buf Ahora sí Ahora sí Que asistencia De Pires Y gol de Jovenes Ahí está Oye pues empieza Con asistencia De Pires Me ha gustado Regate que ha hecho No me acuerdo Si tiene croqueta Tío lo tengo que mirar Tiene croqueta Espero que no se vaya A mi al rival Tiene croqueta Sí tiene croqueta Podría haber hecho Una croqueta Pero bueno Vale vamos Vamos a apretar aquí Bien Me gusta Vamos Gulit No Qué pena Jovenes Aguanta Gilberto Pires por favor Vamos Gulit Apretamos Apretamos Buenísima Gulit Para Jovenes Jovenes Ay no No tenía muy claro Ahí el desmarque Arrume Vamos Gilberto Vamos Gilberto Qué buena Frenkie Buenísima Frenkie Se va Pires Se va Pires Lo he visto Se va Pires No sé si tiene centro Con rosca Voy a tirar fuerte No Qué pena Espérate 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 Golito de Pires Lo quería hacer Lo quería hacer Lo reconozco Podría haber tirado Con Gulit Pero lo quería hacer Con Pires Lo quería hacer Con Pires Gol de Pires Lleva gol y asistencia En 16 minutos Me está gustando Este debut Me está gustando mucho Oye De todas formas Ahí es que no sé Si tenía centro con rosca Creo que no tiene Sí que tiene centro con rosca Podría haber tirado De centro con rosca Tío Tiene centro con rosca Y tiene disparo lejano Con rosca Creo que tiene las dos Esto es lo malo De no conocer al jugador Todavía Qué pena Oye pero me está gustando Mucho como se desmarca Buena Peter Vamos Saca ese balón Cuidado Neymar ahí No Fuera de juego Menos mal Vale Araujo tiene que sacar Bien este balón Perfecto Puyol Ahí está Pires Juánez Gulit No No tío Qué pena Por favor Puyol 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 No Araujo Araujo Llega Araujo Perfecto Vamos Sacamos este balón Perfecto Ahí va Juánez Ahí va Juánez Juánez Para Pires Vamos Pires Vamos Pires Vamos Pires Llega Wallshire Venga balón para Juánez Juánez Pase para adentro Frenkie No 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 Frenkie Cómo hace eso Frenkie Venga va Perfecto Frenkie otra vez Se gira Se gira Frenkie Rume Gulit Juánez Pires No Podía haber aprovechado Para atacar un poquito Más rápido Creo yo Vale vale Esta es buenísima Buenísima Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pires Centro con Rosca Tío quería el centro con Rosca Pires No me he posicionado bien Ahí sí que es cierto Es un poquito culpa mía Pero en las otras no En las otras ha fallado Porque ha fallado No Bah qué pena tío Vale Bien ahí Vamos Araujo Araujo para Juánez 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 otra vez Tío Vamos 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 Pires Defiende Defiende Qué bien Defiende ahí Pires Me ha gustado Es que hay jugadores Que defienden por velocidad Tío Puede ser el caso de Pires Venga va Esta jugada Está muy bien La estoy viendo La está bailando Ya en mi mente Por favor Llegamos 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 Vamos Araujo Tío Esto va a costar Muchísimo Venga vamos Buenísima Vamos Pires Vamos Pires Se va Pires Es que tengo el pase aquí Es que lo tenía que aprovechar El pase Frenkie Qué buena Ahí hay que adelantarse Con supercancel Siempre hay que adelantarse Con supercancel Y lo hemos hecho Perfecto ahí con Frenkie Qué manera de adelantarnos Mira Es que vamos por detrás Y de repente Es lo que marca la diferencia Meter ahí R1 más R2 Y es que se adelantan Es que se adelantan Lo hace súper súper bien Además Frenkie es rápido Bastante rápido Para ser medio centro Vale Llegamos Juágenes No Vale Lo defiendo bien Buenísimo Araujo Pase para Pires Pires para Juágenes Juágenes Y esto es gol Esto es gol Esto tiene que ser gol Vamos Pires por favor No me falles No me falles No me falles Oh Qué pena tío Estoy como Muy obsesionado A ver Es normal Es el vídeo de Pires Queremos verlo Es su debut Hay que darle más la pelota No hay que Disfrutar Un poquito de Pires Vale Perfecto Vamos Gilberto Gilberto para Juágenes Juágenes Ahí está Perfecto Uy Qué buena jugada Por favor Esto Esto pinta muy bien Esto pinta muy bien A ver si consigo meter el centro Con Rosca Es que Está haciendo muchas cosas Pires Pero en las estadísticas Va a salir Un gol Y una asistencia Y En verdad Es que he hecho las cuatro cosas Más importantes De cada gol Diría yo Bueno excepto en su gol Que ahí se la he medio regalado Vale chicos Pues el rival se ha ido Y a ver Es que las estadísticas De Juágenes Va a salir Un gol y una asistencia Sí Un gol y una asistencia Lo he hecho Bastante bien Me esperaba mucho menos De Pires Sinceramente Me esperaba menos de Pires Creo que me ha gustado Más de lo que pensaba Que algunos diréis Hostia Dani No va a jugar más Bueno Es que fíjate el equipo Que tengo también Pero en mi cuenta gratis Este Pires Hostias Iría muy bien De hecho me estoy planteando En ir a por este Pires En mi cuenta gratis Antes que por Griezmann No lo sé Tengo serias dudas Ahora mismo Es que es bueno Es muy bueno De hecho mira Vamos a compararlo con Griezmann Vamos a hacerlo ¿Dónde cojones está Griezmann? Ah si es el primero A ver Fijaos Griezmann tiene un poquito Más de actitud ofensiva Pero luego Tenemos Más control de balón Para Griezmann Más regate Para Pires Más conservación de balón Para Griezmann Fijaos que antes Os he dicho Que lo más importante Para mí Era el regate Y es justo Lo que Pires Tiene un poquito más De pase tiene uno más Así que bueno Es prácticamente lo mismo Después en finalización Tiene uno menos Pires De cabeceo tiene mucho menos De balón parado También tiene menos De efecto tiene menos Pero de velocidad Y de aceleración Tiene más Pires De potencia de tiro Tiene menos De salto Tiene mucho más Griezmann Y después en equilibrio Exactamente igual Y en resistencia igual Así que bueno Me esperaba Sinceramente Me esperaba que ganase Un poquito más Pires En algunas cosas Pero me estoy dando cuenta Que Griezmann Tiene también Muy buenos números Uf No sé Igual sí que iría Por Griezmann Antes que por Pires Es que pensaba Que Griezmann Iba a ser un poquito peor Pero hostias Es que es muy bueno Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que tengáis más claro Cómo es Pires Cómo juega Pires Y nada Nos vemos en muchos más Vídeos y directos Y que la magia os acompañe Cómo juega Pires Cómo juega Pires Cómo juega Pires Cómo juega Pires